C.I.G.C. Centro 96.3 Póngala Así es, así es, así es la carne de res La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país La carne de res es buena Así es, así es, así es la carne de res en Costa Rica Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga Vácila, vácila Los accidentes ocurren en cualquier momento Afilia de Emergencias Médicas al 22904444 Y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos Conversemos Emergencias Médicas Vio que ya le envié el comprobante de pago por el celular Es que no me ha llegado la notificación del banco Mejor deme un momento y reviso Si usted debe recibir un pago por Simpe Móvil Ponga mucha atención y evite convertirse en víctima de estafa Antes de dar por terminada una transacción Mejor tómese el tiempo para verificar el ingreso de los fondos en su cuenta Y confíe únicamente en las notificaciones que le envía su entidad financiera Es mejor perder un minuto que perder su dinero La carne de res es un alimento completo Versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales Además, el sector ganadero costarricense Protege más de 300.000 hectáreas de bosque Y es motor económico para el país La carne de res es buena Así es, así es, así es La carne de res es Costa Rica Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga Despertar cada día A empezar la vida una vez más Hasta encontrar en el horizonte La música Horizonte Como un sueño que no tiene el final Horizonte Entre el cielo y el mar Este es nuestro lugar Buenos días Buenos días A nuestro compañero Jaime Bagnarelo En los controles principales Muy buenos días A nuestros compañeros José Bustos y Marconi Sánchez en el estudio de grabación Igualmente le damos los buenos días Al compañero Luisito Encargado de redes sociales Y a ustedes Amigas y amigos Este servidor Edgar Ouell En nombre de todo el equipo De su programa de Cultura Ciudadanos Le da las gracias por acompañarnos Hoy 24 de diciembre Aquí En este Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes Que inicia Ya A continuación Costa Rica Hoy Gracias amigas Gracias amigos Por acompañarnos En este Su espacio De Cultura Ciudadana Horizontes Siempre Horizontes De 7 y 20 A 8 y 20 De la mañana Aquí En 96.3 Radio Centro Para todo Costa Rica Y para las personas Que tienen que apartarse Su aparato de radio Para las personas Que están fuera del país Y hoy Que vamos a tener Un programa especial También puede compartir Usted Esta información Con familiares Que estén en el exterior Para que usted aproveche Y le envíe El saludo de Navidad A las personas Que están en cualquier Parte del mundo Nuestra página En Facebook Es muy sencilla Programa Horizontes Costa Rica Estamos con ese nombre Ingrese a Facebook Programa Horizontes Costa Rica Dele seguir Dele me gusta Y le da click A un link Que nuestro compañero Luisito Ha dejado ahí Para que nos pueda Escuchar en cualquier Parte del mundo Así es que ya lo saben Es muy sencillo Ahí nos puede escuchar Ya entonces Una vez que le dé click En su tablet En su computadora O en su teléfono celular De igual forma Las invitamos Y los invitamos A participar A través de nuestro Número de WhatsApp Que siempre está disponible Para ustedes El número de WhatsApp Nuestro es muy sencillo 8341-4141-4142 Si no lo tienen Ahí a mano Anótelo Y si no Nos tienen sus contactos Agréguenos a sus contactos WhatsApp Programa Horizontes 8341-4141-4142 Como se los prometimos Hoy estamos transmitiendo En vivo Para todos ustedes Como un reconocimiento Y un agradecimiento Por parte de todo el equipo Del programa De Cultura Ciudadana Horizontes A ustedes Amigas y amigos Que nos hacen el favor Y el honor De acompañarnos Durante todos los días Nos pareció que Era oportuno Hacer un programa En vivo Hoy 24 de diciembre No se vale dejarlo El programa grabado Es una muestra De agradecerle a ustedes Tener el programa en vivo Y sobre todo Con la dinámica Que vamos a tener En la mañana de hoy Hoy vamos a abrir Las líneas telefónicas En el momento En que usted lo desee A partir de este momento El 22401042 Esa es la línea telefónica 22401042 Está a disposición De todas y todos ustedes Para que usted nos llame Y nos dé su opinión En cuanto al verdadero Sentido de la Navidad Y que también pueda Desearle a usted Feliz Navidad A su padre A su madre A sus hijos En fin A todos los seres queridos Ya lo saben A partir de este momento La dinámica hoy En Horizontes Es totalmente diferente 22401042 Para que usted nos llame Llámenos en este momento Salga al aire Con su saludo de Navidad Para su esposa Para sus hijos Para sus nietos Para su abuelito Para sus vecinos Sus compañeros de trabajo Sus compañeras de trabajo En fin Pueden en este momento Hacer uso de la línea telefónica Repito 22401042 Mientras tanto Vamos a ir leyendo Algunos mensajes Que nos vienen ingresando Dice una dama de Cartago Hola amigos de Horizontes Feliz Navidad Que la pasen muy bonito En unión de sus familias Un fuerte abrazo Paz, amor y esperanza Son mis mejores deseos Dice esta dama Desde Cartago Hola, buen día Equipos de Horizontes Este es otro mensaje Hola, buen día Equipos de Horizontes Feliz Navidad Agradecerles todo lo aprendido En este año Katia Corella Que está desde San Pablo De Heredia Gracias Katia El buen amigo Víctor Dice muy buenos días Don Edgar Feliz Navidad Para usted y su familia Y la gran familia De Centro Víctor Aguilar Desde Coronado Gracias Don Víctor Por ese mensaje tan lindo Giovanni nos manda Una imagen bellísima Acá donde dice Feliz Navidad Gracias Gracias Jonathan Navarro Zúñiga También nos manda Por acá Hola Feliz Navidad Amigos Feliz Viernes Saludos desde Alajuela Feliz Navidad para todos Y nos manda También una imagen Muy linda Al Whatsapp 8341414142 Pueden ustedes llamar Repito Están invitados a llamar Telefónicamente Pueden marcarlo En este momento El 22401042 Quieren salir al aire Márquenlo en este momento Ahí está nuestro compañero Jaime Que les atiende de inmediato Para que usted salga al aire Con su saludo de Navidad 22401042 Porfirio Porfirio nos dice Vamos a ver Feliz Navidad Compañeros Programa de Horizontes Siempre en sintonía Tenemos llamada Llamada que atendemos De inmediato Buenos días Con quien tenemos el gusto Y de donde nos llama Buenos días Don Jorge Es un gusto Escucharlos Este Dios de valimento Para todos los seres humanos Todos los seres vivos Pero el egoísmo Del hombre Estamos así Sufren animales Y naturaleza Y todo Pero hay que cambiar Debemos cambiar todos Que pasen feliz Navidad Todos En los radioescuchos Y nuestros familiares Que Dios nos acompañe Este año nuevo Para pasar mejor Que este año sea mejor Que Dios nos proteja Todos Nos bendiga Gracias Don Jorge Por ese hermoso saludo Que nos envía usted Para todos Para su familia También Desearle lo mismo Una feliz Navidad Mucha prosperidad Mucha paz Mucha reflexión Hemos pasado tiempos difíciles Pero Pareciera que ya están pasando Y si nos ordenamos Pueden seguir pasando Gracias a Don Jorge Que acaba de marcar El 22401042 Está desocupado Usted también lo puede marcar En este momento 22401042 Ese es el número telefónico Para que usted salga al aire Con su saludo de Navidad Para sus familiares Sus amigos Y quien usted desee Este Saludar El buen amigo Hakuna Matata Dese Don Edgar Y todo el equipo de Horizontes Gracias a Dios Gracias Y que Dios Les brinde A ustedes Y a toda la familia Una excelente noche buena Cargada de mucha salud Paz y trabajo Un saludo especial A todos los invitados Y para los que Escuchamos Este excelente programa De ejercicio De ejercicio Y cultura democrática Saludos de igual forma A las personas De la primera línea De apoyo En tema policial Salud Los muchachos Que nos ayudan En la recolección De basura Tanta gente buena Y continúa diciendo Hakuna Matata Y que este año Que ya casi inicia Ilumine al pueblo A escoger un buen gobierno Que sepa escuchar Que sea humilde Que no sea mediocre Ni mal intencionado Que no sea un gobierno Doña Vina Y admita sus errores Finalmente Un muy feliz cumpleaños Por su programa Dieciséis años Enhorabuena Así es El próximo año Estaremos cumpliendo Dieciséis años Gracias a Hakuna Matata Por ese mensaje La línea telefónica Está abierta Piérdale el miedo Con toda confianza Bienvenido Ustedes son los actores Principales de este programa Pueden marcar Márquelo en este momento Veintidós Cuarenta Dieciséis Cuarenta y dos Esa es la línea Márquelo en este momento Para que salga al aire Con sus saludos Con su Salude a su esposa A sus hijos A su abuelito A sus primos A sus familiares Que quizás hace tiempo no ve Salúdenlos acá A través de Horizonte Su programa de Cultura Ciudadana Marque el veintidós Cuarenta Dieciséis Cuarenta y dos Mientras tanto Seguimos leyendo aquí Algunos mensajes Que viene ingresando Duby Durán Dice Feliz Navidad Para todos Gracias Francela Saludos Desde Alajuela Feliz Navidad Y muchas bendiciones A toda Costa Rica Que todos tengan Alimento en sus mesas Y mucha salud Lindo el mensaje Francela Así es Mucha salud Y mucha comidita Para todos Eso es lo que queremos Y después le sumamos La paz El ejercicio La libertad Buena relación Con el prójimo Con los familiares Etcétera Etcétera Tenemos llamada Que ingresa A través del Veintidós Cuarenta Diez Cuarenta y dos La atendemos De inmediato Buenos días ¿Con quién tenemos El gusto? ¿De dónde nos llama? Les estoy saludando Desde Tierra Blanca De Cartago Estamos de Yervando Zanahoria Y quiero saludar A toda mi gente De Cartago Oriamuno Tierra Blanca Llano Grande El centro de Cartago En el mercado central De Cartago Que también trabajamos ahí Y a ustedes Especialmente Por este programa Que nos llevan a cabo Y nos alimenta Para cuando tenemos Algún problema Que verdaderamente Lo pongamos En manos De ustedes Con todo lo que Nos van enseñando Cuénteme una cosa Cuénteme una cosa Amigo ¿Están ustedes? ¿En este momento Están desyervando Zanahoria? ¿Están en el campo En este momento? Sí, estamos en el campo Yo estoy aquí En la misión norte De Tierra Blanca Carretera Entre Llano Grande Y Tierra Blanca Correcto Una zona hermosísima Nos encanta Pasear por ahí Hay unas vistas A mano derecha Unas vistas bellísimas Hay por ahí Demasiado Hoy está Oscuro Hace sol Ahora estamos Con un buen rato De sol Y es lo más lindo Aquí Porque ahí nos ponemos Un saco de gangoche Andamos con el frío Nos lo quitamos Nos lo volvemos a poner Y mira qué bonito Qué bonito ¿Está usted aquí Con compañeros Y compañeras O familiares? Familiares Todos, sí De la misma De los mismos Quiroz Brenes De Tierra Blanca De Cartago De Agoberto Quiroz Brenes Ramón Quiroz Brenes Gilbert Quiroz Brenes Juan José Quiroz Brenes Y mis tres hermanos Y mis tres hermanas Los hijos también Y los dos mujeres Que tengan una Navidad muy feliz Lindo ese sentimiento Lindo ese sentimiento Muchísimas gracias Por esa llamada Muchísimas gracias Por darme la oportunidad No, con todo gusto Bendiciones Gracias Qué linda llamada Muy bien Muy bien Todos conectados Cuídense Muy bien Gracias Feliz día Para todos Igualmente Bendiciones Gracias Qué llamada más linda Qué llamada más hermosa Un adulto de 76 años Que está Pilas bien puestas Doblando su espalda Desde el bando Zanahoria Allá en la zona De Llano Grande De Cartago Con toda su familia Con sus hermanas Con sus hermanos Aprovechó para saludar A toda la familia Usted también puede hacerlo Marque en este momento Nuestra línea telefónica Salga al aire Con su saludo Para sus seres queridos Para todo Costa Rica Para los oyentes De Horizontes Su esposa Su esposo Sus nietos Sus hijos Márquelo en este momento La línea está desocupada 2240 1042 Ese es el número telefónico 2240 1042 Hoy Como un reconocimiento A ustedes Que nos acompañan Todos los días Hemos decidido Abrir la línea telefónica Para escucharles Para saludarnos 2240 1042 Esa es la línea telefónica Que está timbrando En este momento La atendemos de inmediato Buenos días Con quien tenemos el gusto Y de donde nos llama Buenos días Don Edgar Es de Miriam de Pava Que gusto Doña Miriam Que bonito Escucharla Cuénteme Donde Está usted Con sus familiares Con sus amigos Y a quien desea saludar Coméntenos Con mi esposo Y para saludar A la familia Muñoz Jiménez ¿Dónde viven ellos? Bueno Están por todos lados Están por todos lados ¿Esa es su familia O es la familia De su esposo? Sí La familia ¿La familia suya O la familia de su esposo? La familia mía Está regada por todos Y la de él también Bueno ¿Hijos tienen ustedes? Sí Tenemos tres hijos ¿Cómo se llaman sus hijos? Alan Wendy Y Stephanie ¿Nietecitos ya hay Y todavía no hay nietos? Sí Claro Tengo siete Ah Qué bueno Menciónelos Con toda confianza Brandon Anderson Aizana Ainara Mar de Luz Eche Lucía Y Dana Sofía Doña Miriam Muchísimas gracias Por participar con nosotros Por escucharnos Nosotros muy agradecidos Como ustedes Con su señor esposo Y toda su familia Por escucharnos Y por hacer uso De estos micrófonos Del programa de cultura ciudadana Horizontes Algo más que desea agregar Doña Miriam Para desearle a toda la familia De Horizontes ¿Verdad? Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Que Dios Todopoderoso Los proteja siempre A todos ustedes Gracias por esas palabras Gracias por esos buenos deseos Gracias Doña Miriam Bueno Con gusto Dios me los proteja Gracias Gracias Lindas Sus palabras Muy emotivas Bueno Ya lo saben Así como Doña Miriam Acaba de hacer uso De la línea telefónica Para saludar a su esposo A sus nietos A los familiares De su esposo Los familiares De ella Usted puede marcar En este momento El 22 Desde cualquier parte Del país 22401042 La línea está desocupada Puede usted hacer uso Hoy Hoy queremos hacer Una dinámica diferente Nos parece que hay que Premiar Esa sintonía Ese acompañamiento Que ustedes nos dan Durante Todos los días Todos los días De lunes a viernes De 7 y 20 de la mañana Aquí en Horizontes 22401042 Ese es el número Que tienen que marcar Ahí está nuestro compañero Jaime Que les atiende De inmediato Para pasar su llamada Al aire 22401042 Ese mismo Que estás timbrando Vamos a ver Quién nos llama Y de dónde nos llama Muy buenos días Bienvenida O bienvenido A Horizontes En su programa Cultura Ciudadana Gracias por llamarnos Y de dónde nos llama Buenos días Aló Aló Sí buenos días ¿Cuál es su nombre Y de dónde nos llama? Desde Paraíso de Cartago Ajá ¿Y su nombre? Francisco Miranda Esquivel Para servirle a usted Caballero Bendiciones en este día Para usted Y Centro Este Siempre la emisora Que siempre oigo Y deseándole una feliz navidad Y un venturoso año nuevo Para usted Y todos los Trabajadores de Centro Y para toda la humanidad En Costa Rica Que Dios nos bendiga siempre Francisco Algún familiar Que usted desee saludar también Y agradecerle sus buenos deseos Para la familia de Centro Y este servidor Y todo el equipo de Horizontes Aproveche para que salude A sus primos A su esposa A sus hijos O sus nietos No sé si los tiene Salúdelos con toda confianza A sus amigos A sus amistades Bueno Para saludar a mi esposa A mis hermanos En Pocora Desde Guásimo Y A toda mi familia En hijos Nietos Vinietos Que tengo Que siempre que Dios Me los bendiga Me los cubra Con su sangre divina Al tanto En especial a él Como a toda la humanidad En este mundo Y para mi madre Y mi padre Que están en el cielo Que Dios me los bendiga Y para ustedes También bendiciones Gracias Francisco Por esa llamada Muchísimas gracias Por estar en sintonía Y por este Externar Esos bellos sentimientos A través de Horizontes Muchísimas gracias Para servirle Que Dios me los bendiga Bendiciones Igualmente Igualmente Lindas las llamadas Que estamos recibiendo De todas partes del país Hoy acá en Horizontes La dinámica cambió Ustedes pueden hacer uso De la línea telefónica Nuestro compañero Jaime Ahí nos está pasando Las llamadas al aire Para compartir Ese sentimiento De navidad Venimos de tiempos Difíciles Con la pandemia Hemos venido Sorteándola Lamentablemente Algunas personas Partieron Así lo quiso El señor Otros están con nosotros Y compartamos La navidad Con este saludo Con este abrazo A la distancia Que nos permite Las ondas De Radio Centro Y el programa De Cultura Ciudadana Horizontes Pueden marcar En este momento La línea telefónica Se los repito Por si no lo anotaron 22401042 Esa es la línea telefónica Que deben de marcar Esa misma Que está sonando En este instante Vamos con llamada al aire Buenos días Con quien tenemos El gusto Buenos días ¿Y de dónde nos llama? Buenos días Buenos días Desde Colorado De Abangales Guanacaste Que belleza El lugar Y su nombre Para saludarlos A ustedes Por su linda programación Felicitarlos Y desearles Una feliz navidad Porque es una emisora Que la escucho yo Desde las 5 de la mañana Hasta las 7 de la noche Soy fiel oyente Saludar a la familia Villalobos Mezén Toda mi familia Que es muy grande Donde quiera que se encuentren Y en Cóbano Punta Arena Saludar a mi hijo Él es residente En este pueblo Y hace igual manera Desearle una feliz navidad Y felicitarlos a ustedes Por sus lindas programaciones Que tienen en esta navidad Muchas gracias Es un placer escucharlo Muchas gracias Que pasen un feliz día ¿Cuál es su nombre amiga? Doris Villalobos Mezén Desde Colorado Gracias Doña Doris Muy amable Gracias por marcarnos Y gracias por escuchar 96.3 Radio Centro Durante todo el día Gracias Así es Así es Gracias Bendiciones Lindos los mensajes Que estamos recibiendo Vamos a irnos A una pausa Una pausa De mitad del programa Y continuamos Con la dinámica de hoy En el programa De Cultura Ciudadana Horizontes Que usted está escuchando A través de 96.3 Y también A través de nuestra página En Facebook Programa Horizontes Costa Rica Con solo ingresar ahí Le da click Nos puede escuchar En su tablet En su computadora O en su teléfono celular Vamos hasta la cabina central Y retornamos Con líneas abiertas Para que ustedes se sigan Expresando Con esta alegría Que nos trae la navidad Y tratando de llevarles El mensaje A sus familiares Sin importar En qué parte del país Esté A través del programa Horizontes Retornamos Y a esta hora Actuamos O hablamos Con Carlos Monge ¿Qué es el espíritu De la navidad? Se siente Desde antes Del 24 Y 25 de diciembre Y no pretendo Hacerme el tonto Pero me cuestiono ¿Qué es lo que Cada uno ve En esta fecha? Porque hay gente De actitud religiosa Que haciendo su portal Por folclórico que sea Está reconstruyendo La escena De un nacimiento Con María José El niño Jesús Al lado de la mula El buey Un ángel Los tres reyes magos Pastores Ovejas Animalitos Y una estrella Y una estrella Bien plantada Pero también veo En otro extremo A otras Como atacadas Con las fiestas Reuniones Tomatincas Y demás excesos Que ven A un Santa Claus Vestido Llamativamente de rojo Diciéndoles Que compren Hasta lo que No podrán pagar Dichosamente En medio Hay de todo Hay quienes Piensan En esta época Para reunir A la familia Con tamales Alguna comida especial Y pensando En los niños Veo altruistas Que corren Para hacerle Algún agasajo A los niños Pobres del barrio O llevarle alegría A los ancianos De algún asilo Vacacionistas Aprovechando Para buscar Rumbos adecuados Los que La han pasado Duro En su emprendimiento Esforzándose Por sacar provecho A su esfuerzo En estos días Aunque eso Signifique No estar Con la familia Como no veo Un único espíritu De navidad Solo puedo En este comentario Expresarles El mío Y es que A mi edad Uno valora Mucho más A la familia Y los amigos Verdaderos Se alegra De estar Con salud Y poder Aprovechar El bocado Sea cual sea Desea lo mejor Para el país Y sobre todo Para los que Han tenido Un año duro O doloroso Por lo tanto Desde esa perspectiva Les deseo Feliz navidad Si desea Volver a escuchar Este mensaje O compartirlo Encuéntralo Como Carlos Monge Consultoría En Spotify Y Facebook Carlos Monge Te presento Actuamos O hablamos Que tirada Le di a ese carro Si esto Le llegara a pasar Usted Que haría Gasto los ahorros Mejor al pagar Su marchamo Protéjase Con un seguro Autoexpedible Del INS Desde 4,980 Colones IVA incluido Por la compra De dos o más De estos seguros Participe en la rifa De un vehículo Eléctrico Adquiéralos Llamando al 800 TeleINS Con recaudadores Autorizados O en Grupo INS Así es Así es Así es La carne de res La carne de res Es un alimento Completo Versátil Rico en proteína Vitaminas Y minerales Además El sector ganadero Costarricense Protege más de 300 mil hectáreas De bosque Y es motor económico Para el país La carne de res Es buena Así es Así es Así es La carne de res De Costa Rica Un mensaje De Corporación Ganadera Corfoga Diviértete junto A tu familia Sin preocupaciones Afílate a Emergencias Médicas Al 22904444 Y aprovecha Los nuevos servicios Que tenemos para vos Conversemos Emergencias Médicas Un médico a tu lado Estamos de regreso Aquí en Horizontes Transmitiendo en vivo Para todo Costa Rica Y el mundo Hoy 24 de diciembre Son las 7 y 46 minutos De la mañana Usted puede saludar A sus amigos A través de esta línea Que acaba de sonar 22401042 Buenos días ¿Cuál es su nombre? ¿Y de dónde nos llama? ¿Y puede bajar el volumen De su radio Para que lo escuchemos Como usted se parece Perfectamente Adelante Hola Bájenos el volumen Del radio Por favor Vamos a ver Si nos baja El volumen De su radio Hola Hola Bájenos el volumen De su radio Para escucharlo bien Por favor Ahora sí Ahora sí Adelante Adelante Buenos días Hola Hola Bueno Así no No vamos a poder Escucharla Bájenos el volumen De su radio Completamente Y nos escucha Por el teléfono Por favor Vamos a ver Bueno Se nos fue la llamadita Cuando nos llamen Por favor Bájenle el volumen Al radio Para que lo escuchemos Como ustedes se merecen Perfectamente bien 22401042 La línea sigue abierta Ahí está nuestro compañero Está desocupada En este momento Nuestro compañero Jaime Le atiende de inmediato 22401042 Y ya lo saben Bájenle el volumen Al radio Se nos fue la llamadita ¿Verdad Jaime? Sí Correcto Ok Perfecto Vamos a esperar Que ingrese La siguiente llamada Al 2240 Ahí tenemos llamadita Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Y de dónde nos llama? Para saludar a mi familia Que está en Patata de Upala En Patata de Upala ¿Y cuál es su nombre Caballero? ¿Su nombre? Bueno ¿Me escucha? Bueno Seguramente ya cortó el amigo Saludando a la familia En Patata de Upala Así corto Rápido Directo Y conciso La línea está desocupada 22401042 Don Gerardo Mora Ordóñez A quien le deseamos Una feliz navidad Para él Y para su familia Nos dice Buenos días Don Edgar Un gusto saludarlo A la seccional de ANEP Policía Profesional de Migración Les desea Una muy feliz navidad Gracias a don Gerardo Mora Ordóñez La línea continúa Desocupada 22401042 Márquela en este momento Ahí tenemos llamada Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Y de dónde nos llama? Buenos días don Edgar Sí ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Habla Gerardo Sandio Arrante De Marapalo de Avangares Guanacaste Ah, qué gusto escucharlo Don Gerardo Sí, es que como no tenía El teléfono fue fuera Pero siempre ha estado En esta emisora Y saludos ahí para Jaime Saludos para usted Y saludos para todos Que escuchan esta emisora Y qué bueno Gracias a Diosito Que por lo menos ya Se ha compuesto el asunto Con lo del COVID ¿Verdad? Y hay que darle Muchas gracias a Dios Porque Sí, muchas personas No están Para esta época Y hay que agradecerle Hay que agradecerle Mucho a Dios Que nos da la oportunidad De vivir Otro año más Cuénteme una cosa Va a saludar usted también Aparte de sus buenos deseos A sus familiares A sus primos No sé con quiénes Cuenta usted Si tiene familiares cerca O lejanos Que pueda saludar Aprovechando este espacio De cultura ciudadana El programa Horizontes Adelante Claro que sí don Edgar No, no Ahí para saludar A mi hermano A Bolivar A Allende Que vive ahí en Los Gordes Y para mi familia Que vive ahí en Punta Morales Punta Arena Y para toda mi Amistad Y para ustedes también Ahí Gracias don Gerardo Muchísimas bendiciones Gracias Igual Gracias Lindas las llamadas Que estamos recibiendo Gracias amigos Por compartir el espíritu Y el entusiasmo De la Navidad Ha sido un tiempo Muy duro Pero queremos Brindarnos Brindarnos Porque yo lo estoy Disfrutando mucho También Por eso me incluyo Desde luego Todo el equipo Del programa de cultura Ciudadana Horizontes Desea compartir con ustedes Lo mejor de esta Navidad Por eso hemos abierto El espacio hoy La línea está abierta Y desocupada Para que usted Exprese esos deseos De Navidad Para sus hijos Sus nietos Su esposa Su esposo Sus padres Sus amigos Su novia Su novio 2240 1042 Esa es la línea Telefónica 2240 1042 Para que la marca De inmediato Y salga al aire Con su saludo Don Rafael Ángel Guillén Elizondo Exdirector del organismo Investigación Judicial Abogado litigante Dice Es tiempo de renovar Es tiempo de sembrar Esperanza Feliz Navidad Feliz Navidad Para todos Dice don Rafael Ángel Guillén Elizondo El doctor Eduardo Antonio Blanco Allá desde el hospital de Cartago Dice Un abrazo para todos Feliz Navidad Gracias doctor Eduardo Antonio Blanco Umaña Allá en el hospital de Cartago Siga trabajando por Costa Rica Para salvar vidas Muchísimas gracias por ese saludo Un saludo al periodista José Meléndez Corresponsal del Universal Colaborador nuestro también Que está en sintonía Gracias José Muchísimas gracias por la amistad Y por el apoyo para este programa Cultura Ciudadana Horizontes Saludamos al doctor Walter Rubén Hernández Juárez Que siempre está apoyándonos también Tenemos llamada Vamos con llamada de inmediato Que pasamos al aire Buenos días Con quien tenemos el gusto Y de donde nos llama José Segura En Ipil de Huaycochea Adelante don José Para quien es su saludo Le escuchamos Bueno Sus saludos son para toda la familia Que está desperdigada Por todo el país Todos son fieles oyentes De su emisora Gracias don José Y cuéntenos una cosa Con quien está ahora en casita Olga Díaz Molina Feliz Navidad Les deseo lo mejor Un prospero año nuevo Gracias doña Olga Que bonita sorpresa Que estuvieran los dos juntos ahí Más familiares Que deseen saludar Que esté como dice don José Por el resto del país Muchísimas gracias Y bendiciones para todos Gracias doña Olga Por esas palabras Gracias Muchísimas gracias Bendiciones también para ustedes Y todas sus familias Y los oyentes de Horizontes Gracias Muchas gracias Felicidades Gracias Igual Agradecidos por su llamada Buen día Buen día 22401042 Se dan cuenta Que cosa más linda Más hermosa Tenemos una gran familia Acá En el programa de Cultura Ciudadana Horizontes Ustedes siempre están ahí Escuchándonos Apoyándonos Con sus comentarios Por eso es que hoy 24 de diciembre En vivo No es un programa grabado A las 7 y 53 minutos Los invitamos a que sigan llamando Hagan gusto de la línea Es una especie de reconocimiento De agradecimiento Para todas y todos ustedes 22401042 Esa es la línea telefónica Que deben de marcar Esa misma que está timbrando Vamos con llamada al aire Buenos días Con quien tenemos el gusto Y de donde nos llama Buenos días Mi nombre es Judit De Cocoría y Cartago Judit Cuénteme una cosa Con quien nos está escuchando Ahorita está mi hija Que vino A visitarme de Limón Y mi nietita Jailin Y mi nieto Oscar Gabriel ¿Qué edad tienen sus nietos? Cuéntenos Jailin tiene 16 Y Oscar Gabriel Va a cumplir dos añitos Que bueno Van a desayunar ¿Ya desayunaron? Ya desayunaron Cafecito con tamal Uy Que sabrosera Está contándonos Está haciendo la boca agua Las dos cosas Que bueno Algunos otros familiares O amigos Del resto del país Que quieran saludar A través del programa De Cultura Ciudadana Horizontes Y bueno Un saludito para Marito Jiménez Chófer de buses De Cocorí Para Mauricio Lacayo Y para las chicas Poderosas Del grupo Rosar Chicas Poderosas Del grupo Whatsapp Ah muy bien El grupo Whatsapp De las chicas Poderosas Pues nosotros nos sumamos A ese saludo También Muchas gracias Y para ustedes Y para Jaime Que ahí me atendió Que tengan una feliz Navidad En todos los trabajos Lleno de bendiciones Y que no les falte El amor Y la paz Y la paz Del que Diosito Nos da Gracias Muchísimas gracias Por esos lindos deseos Y por sus palabras Con mucho gusto Que la pasen muy bien Y gracias Sí efectivamente Gracias a todo el equipo De Radio Centro Gracias a don Ronald Hernández A doña Rosy Hernández Don Víctor Hernández Don José Gustos Y todos los compañeros Y compañeras Que nos ayudan Con su trabajo profesional Todos los días Para poder salir al aire Gracias también A don Carlos Monge Que con sus comentarios Nos ayuda a reflexionar Todos los días Y gracias a las decenas De colaboradores Que ustedes escuchan Como invitados Acá en Horizontes A todos Desearles una feliz Navidad Y nuestro agradecimiento Por ese trabajo Con excelencia Oigan ustedes Por ejemplo Ahora las bellísimas Notas que nos tiene De fondo El compañero Jaime Ahí De iniciativa De él Un temita de Navidad Ahí Para ponerle Más alegría Vamos de inmediato Con llamada Buenos días Con quien tenemos El gusto Y de donde nos llama Buenos días Buenos días ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rosario Astor Galvarado Desde aquí de Upala Les estoy llamando Que lindo Upala Doña Rosario Este A quien desea saludar Y con quien está en casita Perdón Con quien está en casita En este momento Que ahorita estoy sola Porque vivimos solo Mi esposo y yo Y él anda trabajando ahorita Ah bueno En que faenas Está su esposo En que trabaja Él trabaja ahí En Upala Agrícola En La Piñera En La Piñera Si ya va a cumplir Trece años de estar ahí Que bendición Tener trabajo Si gracias a Dios Y llamo para desearles Feliz Navidad Y un próspero año nuevo A ustedes ahí En la emisora grande De Costa Rica Que linda Esa llamada Y también para saludar A En especial también A toda mi familia Que En todo el país Hay Todos Que sean bendecidos Y protegidos Por la mano de Dios Y en esta Navidad Sean bendecidos Y que En el año nuevo Se les cumplan Todos sus sueños También a ustedes Y les deseo lo mismo Y También saludar En especial A Que entre la familia Está también Este Asdrú Asdrú Le conserve su trabajito Agradecidos Por esas lindas palabras Desde Upala Muchas bendiciones Bueno igual Señor Muchas gracias Y Los felicito Es grandiosa La emisora Y Todos Ustedes Son lindas personas Y que el Señor Los acompañe siempre Y los bendiga Que la mano de Dios Nunca Los abandone Recibimos Con mucho agradecimiento Esas palabras Gracias Bueno gracias Bendiciones Que están bien Chaito 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 Gracias Que llamada más bonita Desde Upala Muchas gracias Por esa cantidad De bendiciones Que estamos compartiendo Con los miles De oyentes Del programa De Cultura Ciudadana Horizontes Hoy acá En programa en vivo 24 de diciembre Decidimos El equipo Pues estábamos pensando Que hacer Y lo que dijimos Fue No Hay que premiar A los oyentes Abramos las líneas Telefónicas Y permitamos A todos Que Como una muestra De agradecimiento Que durante todo el año Nos escuchan Que se puedan expresar Muchos de ustedes Nos escriben Pero nunca Nos hemos escuchado Nunca los hemos escuchado Hoy los estamos Escuchando Marque en este momento En la línea telefónica 2240 1042 2240 1042 Para que usted pueda Enviarle su saludo De navidad A sus familiares A sus amigos A sus seres queridos A los compañeros De trabajo Dice por acá Un saludo A todos los cuerpos Policiales En especial A la policía Profesional De migración Saludamos Al doctor Álvaro Salas Mejías Allá en la clínica Betel Costado este Del antiguo Hospital de Heredia Gracias doctor Por su amistad Un abrazo A la distancia Para ustedes Para su estimable familia Igualmente Vamos a ver aquí Doña Carmen Antillón Dice Buenos días Amigos de Horizontes Gracias por abrir Este espacio Para todos Gracias por el trabajo Que dan todos los días Ustedes Para que en Costa Rica Estemos informados Gracias Doña Carmen Antillón Una dama de Cartago Dice Que señor tan especial Es agricultor De Llano Grande Y que ejemplar Él y su familia Trabajando 24 siente Esa es la mejor versión De un tico Que se respeta Saludos y bendiciones Si Así es El amigo Que nos llamó Con 76 años Si mal no recuerdo Doblando la espalda Allá desyervando En Llano Grande De Cartago Estaba en el campo En ese momento Él y toda su familia Sus hermanas Y todos desyervando Zanahoria Para que ustedes Y nosotros Tengamos para la cena De navidad Buenos días Con quien tenemos El gusto Y de donde nos llama Buenos días Buenos días Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Bueno Se le cortó La llamadita Se le cortó La llamadita Nos puede volver A marcar El 2240 1042 2240 1042 Seguramente Ahí está La llamada Buenos días Con quien tenemos El gusto Y de donde Nos llama Buenos días Don Edgar Juan Carlos Mora De Santiago Puriscal Como está Don Santiago Es un gusto Escucharlo Y Santiago Puriscal Que tierra Más linda Más bonita No voy a darme gusto Ya puedo terminar A comprar chicharrones Pues cuando quiera venir Aquí lo estamos esperando Con mucho gusto Gracias Cuénteme una cosa Con quien está Escuchando el programa Con mi familia Que por si que tengo La oportunidad De tener En esta navidad Aquí chiñando A mi papá Que está recién Operado De catarata Pero muy contento Y muy agradecido Con el espacio Para poder expresar Lo que sentimos Cada uno Don Juan Carlos Compañeros de trabajo Tiene usted En que trabaja usted Yo ahorita Soy de trabajo En la universidad nacional Como profesor Investigador Y pues vivo Aquí en Puriscal Entonces si Tengo muchos Compañeros de trabajo En la escuela De planificación A los cuales Usted les dio Este año La oportunidad Pues de conversar Un poquito Sobre lo que hacemos Y estamos Sumamente agradecidos Y deseándole Todas las bendiciones En esta En esta navidad Don Juan Carlos Y yo quiero Darle a usted Las gracias al aire Por las veces Que ha aceptado Nuestra invitación Para compartir Sus vastos conocimientos Con todos los oyentes De Horizontes Los conocimientos Tuyos Realmente Nos abren Nos abren La mente A nosotros Doctor Sinceramente Muchísimas gracias Por compartirlos Con la familia De Horizontes Muchas gracias A usted Muchas bendiciones Y seguimos Construyendo Construyendo Este país Y esperamos Contar con ustedes Dentro del panel De expositores De Horizontes Para este 2022 Gracias Bendiciones Doctor A la orden Hasta luego Un abrazo Mis respetos Uno de los colaboradores Un intelectual Un intelectual De talla internacional Doctor De la Universidad Nacional Que nos hace el favor De llamarnos allá Desde Santiago De Puriscal 2240 1042 2240 1042 La línea telefónica Está abierta Nos dice Don Reimer Jesús Marín Feliz Navidad A todos Un saludo A mi familia Aquí En León Cortés León Cortés Castro Zona de los Santos Y saludos A ustedes Sigan adelante Que tengan Una linda Navidad Y un venturoso Año nuevo Dice Reimer Jesús Marín Hay llamadas Llamadas Que atendemos De inmediato Buenos días Con quien tenemos El gusto Y de donde Nos llama Buenos días Señor Don Ergas Mucho gusto Oírlo Hablando Soy la señora Concepción San Rafael De Heredia San Rafael De Heredia ¿Cuál es su nombre Señora? Mi auto mayor ¿Cuál es su nombre? Me contó Se apagó ¿Cómo se llama Usted señora? Vamos a ver Nos escucha Aló Aló Buenos días Ahí está Escuchando Buenos días La señora San Rafael De Heredia Mucho gusto Oírlo Conversando Que pase Una feliz Navidad Y Año Nuevo Un abrazo Señora ¿Cómo se llama Usted? Victoria Marín Victoria Marín Doña Victoria ¿Qué edad tiene? Bueno Ya nos cortó Doña Victoria Doña Victoria Ya nos cortó Aló Aló Don Erga Es mi madre Ah ¿Qué edad tiene Doña Victoria Don Jorge? Sí Que pasen bien Don Jorge Don Jorge No nos corte ¿Qué edad tiene Doña Victoria? Está fallando La comunicación Ok 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 Gracias Don Jorge Y gracias A Doña Victoria Un abrazo A la distancia Gracias Gracias por esa linda Si falló la comunicación Lástima Pero bueno Un abrazo A Doña Victoria Que linda Ella Una adulta mayor La mamá De Don Jorge Que quería Saludarnos Sumarse A esta cantidad De llamadas Que hemos recibido Hoy En el programa De Cultura Ciudadana Horizontes Marcando El 2240 1042 Márquelo En este momento 2240 1042 Para que usted Se pueda Expresar Dice Hakuna Matata La magia De la radio Así es Esta es la magia De la radio A través de la radio Estamos conectando Gente de Upala De Los Chiles De Cartago De Alajuela De San José Y vamos a ver Con quien conectamos Ahora Viene llamada Buenos días Con quien tenemos El gusto Y de donde nos llama Buenos días Don Edgar Bernardito Salazar De Santa Bárbara De Heredia Escucho el programa Con mi hija Vigaila Chaparrita Agradecerle Don Edgar A usted Y a todas las personas Que durante el año Colaboran Para que realice Su programa Verá Extraordinario Agradecerle A toda la familia De Centro Porque nos han acogido Como propios Siendo ajenas Entonces Que el Señor Los bendiga Feliz Navidad Y que la pasen Muy bien Y yo la chaparrita Le doy muchas gracias A usted Don Edgar Por decir las cosas Como son Y por demostrar Las verdades De nuestro país Muchas gracias Chaparrita ¿Qué edad Tiene usted? Once años Once añitos Bueno Que Dios Me la bendiga Tiene a su madrecita Ahí Abrásela Dele gracias Al Señor Que la tiene Y gracias a ustedes Por llamarnos Y compartir Esa alegría ¿Algún saludo Para alguna abuelita Alguna tía Algún primo? No Don Edgar Toda la familia De Centro De verdad Que día a día Fiel Nosotros tenemos Un año Bendito Dios De Juan El Cordero El Club del Trailero Por estar acá En la emisora Otro buen amigo Y compañero Escuchan día a día No solamente Su prestigioso programa Sino pues Toda la programación De Centro Gracias Muchísimas gracias Por esas lindas palabras Doña Bernadita Que pase una feliz Navidad Nuestros mejores deseos Para usted y su familia Y para esa chaparrita Que Dios se la bendiga Y se la cuide Igual para ustedes Muchísimas gracias 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 Lindas las llamadas Que estamos recibiendo Hoy acá en el programa Cultura Ciudadana Horizontes 2240 1042 Esa es la línea telefónica Buenos días Feliz Navidad para todos Nos dice Doña Ligia Garro Bendiciones Y gracias por estar ahí Con tan excelente programa Horizontes Dice Doña Ligia Garro Gracias Dios principio y fin Dice un saludo A todos los que trabajan Día a día A los recolectores de café A los que hacen posible Que tengamos lo necesario En la mesa A los doctores A ustedes Gracias por informarnos Nos dice el amigo Que aparece con el nombre De Dios principio y fin La línea está desocupada 2240 1042 Nos quedan unos Cinco minutos De programa Así es que aproveche Los 2240 1042 Para que usted salga al aire Con su saludo Don Carlos García López Buenos días Don Edgar Un saludo cordial Y un agradecimiento Para usted y su equipo De trabajo Gracias por su entrega Y profesionalismo Y un saludo cordial Para todos los oyentes De su lindo programa Feliz Navidad Don Carlos García López Gracias Don Carlos Doña Anabel Sileski Muchísimas felicidades Para todo el equipo De Horizontes Y todos los oyentes De este programa Los cuales somos Una gran familia Así es Doña Anabel Dios les guarde Proteja Y les permita Pasar una excelente Navidad A la par de sus seres Queridos Bendiciones Nos dice Doña Anabel Sileski Vamos con llamada Que atendemos de inmediato Buenos días Con quien tenemos el gusto Y de donde nos llaman Buenos días Aló Si buenos días Buenos días De donde nos llama De Cari Blanco de Zarapiquí Cari Blanco de Zarapiquí Y su nombre Marta Arce Doña Marta Que hay pájaros más lindos Los que se oyen ahí Perdón Que es lo que suena ahí Unos pajaritos O unas aves Una lora Ah que bonito Y como se llama la lora Cuéntenos Loli Loli Bueno ahí Loli está muy contenta Ahí muy bien Cuéntenos A quien desea saludar usted No a toda la familia Arce Morales Que se encuentran aquí En este mismo pueblo Cari Blanco Y para mi hija Que está aquí en la casa Con nosotros Y para mi esposo Y mis hijos Y para todos ustedes En cabina Que la programación Es muy excelente Y muy buena Que pase una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Y que Dios los bendiga siempre Gracias Muchísimas gracias Por esa linda llamada De Cari Blanco De Sarapiquí Que la pase muy bien Con toda su familia Y me cuidan a Loli Por favor Gracias Está bien Un abrazo respetuoso Para usted Su esposo Y toda su linda familia Que bonito Que bonito Es este trabajo Y como lo disfrutamos nosotros 22401042 Dice el ingeniero Rafael Piñero Ballestero Vamos a ver Nos manda saludos Y bendecidos días Para usted Y todos los radioescuchas De su prestigioso programa Feliz Navidad Y muchísimas bendiciones Para todos Gracias ingeniero Bueno Aquí nos dejan Un saludo De En audio No podemos escuchar audios Mientras estamos En el programa Pero si Coqui Nos vuelve a mandar El mensaje Y nos lo escribe Con mucho gusto Lo vamos a poder Lo vamos a poder Compartir con todas Y todos Pero gracias Coqui Por enviarnos el saludo Que le repito Lo escucharemos Cuando termine el programa Teo dice Teo reporta Sintonía Desde Guasimal De Punta Arenas Bendiciones Y feliz Navidad Para todos los comerciantes De este país Y todos los amigos De Centro Y Horizontes Gracias Viene llamada Buenos días Con quien tenemos El gusto Y de donde nos llama Buenos días Don Edgar El placer es para mi Oírlo a usted Fernando Vargas De Santa Juan Don Fernando Un gusto Adelante Le escuchamos Con atención Y con mucho respeto A quien desea Saludar a ustedes Únicamente A ustedes Y personalmente A ustedes Don Edgar Personas como usted Ya En este país Que están haciendo Mucha falta Que dicen Que las tenemos Y que le dicen La verdad Al pueblo De Costa Rica Tan lindo Y tan bello Que es Pero se lo están Llevando Todo La merga Sigamos Defendiéndolo Don Fernando Hay que seguirlo Defendiendo A Costa Rica De acuerdo Demasiado Demasiado Que Dios Que el Espíritu Santo Cubra Esa visora A usted A su señora A sus amigos A sus hijos Y a esta preciosidad De Costa Rica A todo el pueblo De rincón a rincón Don Edgar Que no se quede Una persona Que no lo escucha A usted Todos los días Yo soy un cielo Y entre de usted Y que Dios Los bendiga Y los protege Tiempo Don Edgar Muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo Para todos Gracias Don Fernando Muchísimas gracias Recibimos con mucho cariño Sus palabras Dice por acá Otro mensaje Que estamos recibiendo De El número termina En 22 14 En 22 14 Nos mandan una imagen Con feliz Navidad Dice muchas gracias Por este programa Adelante Bendiciones Nos dice La persona que Dice Aparece en su Whatsapp Como gracias Gracias Dios Gracias Dios Nos queda un minuto Todavía podemos recibir Alguna llamada Si usted quiere Llamarnos en este momento Yo quiero agradecerle A todos Todos Ustedes Por su participación No solamente De hoy Que han tenido La oportunidad De salir al aire Sino también Por este Por hacernos el favor De acompañarnos Todos los días Y desde ya Si Diosito Nos da vida Les prometo Que para el 31 21 de diciembre También vamos a tener El programa Con líneas abiertas Con líneas abiertas Esta es una decisión Del equipo Del programa Cultura Ciudadana Horizontes Agradecerles a todas Y a todos ustedes Es nuestro Nuestra razón de ser El que ustedes Nos escuchen El que ustedes Compartan Muchas veces Estarán de acuerdo Otras veces En desacuerdo Pero eso es lo que Se trata La democracia Que todos Podamos participar Saludos de Margarita Ledesma En Orotina Feliz Navidad Amigos de Horizontes Muy bueno el programa Siempre los escucho Gracias a doña Margarita Por este saludo Que nos está enviando Igualmente Dice por acá El doctor Carazo Buenos días Amigos de Horizontes Me agarró un poco tarde Para reportarme Pero aquí Escuchándolos Como siempre Gracias por Estos lindos programas Gracias por motivar A los costalicenses Para seguir opinando Nosotros nos vamos Amigos y amigas Este ha sido Nuestro trabajo de hoy Pásela bien Paz, prosperidad Mucho respeto Consideración Si alguien se va a tomar Unos copetines Por favor No maneje Por favor No maneje Respeto y tolerancia Para todos Abrazarnos todos Y nos encontramos El lunes Si Dios así lo permite Buenos días Y gracias Gracias Infinitas gracias A todos Los accidentes Ocurren en cualquier momento Afilia de emergencias médicas Al 22904444 Y aprovecha Los nuevos servicios Que tenemos para vos Conversemos Emergencias médicas Buenas Te llamo del banco Porque tu cuenta De simple móvil Será deshabilitada A menos que me facilites Unos daticos Mire Yo sé que el banco Nos llama pidiendo datos Si recibe un mensaje De texto O una llamada Pidiéndole datos Como su usuario O la clave de su cuenta Bórrelo O cuelgue inmediatamente Porque se trata De una estafa Su entidad financiera Nunca le solicitará Información Que permita El acceso A sus cuentas Mejor desconfíe Y evite fraudes Así es Así es Así es La carne de res La carne de res Es un alimento Completo Versátil Rico en proteína Vitaminas Y minerales Además El sector ganadero Costarricense Protege más de 300 mil hectáreas De bosque Y es motor económico Para el país La carne de res Es buena Así es Así es Así es La carne de res De Costa Rica Un mensaje De Corporación Ganadera Corfoga Recuerde Todos los martes Aquí en Horizontes Su programa De cultura ciudadana A las 7 y 20 De la mañana El programa La Voz Médica Unión Médica Nacional Somos el sindicato De los médicos Y cirujanos De Costa Rica Unión Médica Unión Médica Unión Médica Es un orgullo Nacional ¡Gracias!